¡Hola! ¡Hola! ¡Nuestras plegarias han sido escuchadas! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Por? ¡Porque la UR es bella! ¿Pero estufa o así? ¿No está ahí con Bubi? ¿Las hermanas? ¿Ah, son hermanas? ¡Sí! ¿Porque tienen un pelo rojo y otro...? ¡Fuu! Yo tampoco tengo el pelo del mismo color que mi hermana ¡No hay coña! Bueno, pues... ¡Ah! Va un poco tarde el vídeo y hasta que lo suba más tarde aún porque lleva ya como tres días la caja de esta persona ¡Oh! Somos personas responsables que no tienen tiempo Él sí porque está de vacaciones ¡No! ¡Hoy ya no! ¡Ah! ¡Qué putada! En breves instantes me tendría que ir a trabajar Estoy mega blanca Es que estamos con luz natural por primera vez en la historia Casi Y estoy súper fantasmagórica Bueno... Estoy medio dormido todavía Estamos con la pereza Tenemos que ir a trabajar en un rato y no queremos ¡Así que! ¡Da! ¡Ya! ¡Chan! Mira, me he puesto a... Bueno, me he puesto... La tengo antes ya ¡A Bubi! ¡Aquí! ¡Para invocar! ¡Hombre! ¡Hermana, Bubi! ¡Invoca! ¡Bu! ¡Y! ¿No tienes una de la tía esa? Sí, tengo alguna... ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Pero Ueres no! ¿Y por qué es bonita? ¡Porque no ha querido bendecirme! ¡No es nada bonita esa carta! ¡Tú no eres bonito! ¡Ya lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso tengo derecho a decirlo! ¡No! ¡Bueno! ¡Tenemos un ticket verde! ¡Solo uno! ¡Ya está! ¡Un ticket verde! ¡No vamos a tirar eso! ¡No! ¡Y! ¡423 gemas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Son mucho, eh! ¡Sí, pero no creo que me lo gaste todo! Porque... Como en Japón nunca se sabe lo que viene... ¡Gástate! ¡No me gusta gastarlo todo por si lo que viene después es maravilloso! ¡Para no estar a cero! ¡Haz unas tres tiradas o algo así! ¡Ya veremos! ¿Eh? ¡Según la calentada! ¡Ya esto ya sabes cómo funciona! ¡Según si sale la primera! ¡Eso es! ¡No me meto nada! ¡Tiquet verde! ¡Hola! ¡Tiquet verde! ¡Hola! ¡Tiquet verde! ¡Piri-pim! ¡Tiquet verde! ¡No ha cargado! ¡Tiquet verde! ¡Flash! ¡Hala! ¡Chica! ¡Una granja para ti! ¡MICAAAN! Bueno... ¿Te imaginas que hubiese salido ahí? ¡Habría sido pum! ¡Vídeo más corto de la historia! ¿Viste mosquito ya? ¡Sí! No, igual hacía alguna tiradita así, en plan... Locurón, pero... ¡Una tirada por si sale otra! ¡Efectivamente! ¡Ay, guay! ¡Idolización instantánea! Porque tú lo que quieres es la idolizada, que lo sé yo. La idolizada es mucho más bonita, por supuesto. ¡Monita! ¡Monita! Bueno, está la gente súper loca porque no han respetado la rotación del atributo, que debería ser cool o algo así. La carta ahí sale Smile y, bueno, yo qué sé. Me da un poco igual realmente. Y cool que es mucho más cool que Smile. Es azul en vez de rosa, ya está. Esa es la diferencia. ¡Ah! Es su principal atributo. ¡Cincuenta! ¡Ah! Si la peña le va a gastar dinero igual, igual. ¡Chicuenta! Nosotros no. No, nosotros no. ¡De momento! ¡De momento no! ¡No! ¡Uy, no! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Bueno! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¿Será yo, Soro? ¿Será yo, Soro? ¿Será yo, Soro? Preferiría que fuera Johanne. Yo. En la mitad anterior, pero yo Soro me vale. ¡Ah! ¡Baila! ¡Daya es coming! ¡Y chica, otra vez! Ya, ya vino, ya no. Y bueno, no vuelve más. ¡Daya es coming! El Rey Tap es una mentira. Mira qué bonito. SSR y SR y ninguna. ¡Es del set! Porque el Rey Tap es una mentira. No hay ninguna ninguna. No hay raras del set. Las raras no. Las raras no son del set. Las raras son... ¡Mierda pura! ¡Hola! Oye, chica... ¿China Dress? ¿China Dress? ¿No hay flamenquito 3? No hay flamenquito 3. No. No, flamenquito 3 no hay, no. ¡Miradaya qué hermosas! Con coleta. Yo como no puedo hacer mi coleta porque no me da el pelo. Me molan los pegotes de la falda. ¿Los pegotes de la falda? Cosas raras, ¿no? No son pegotes. Es como agua. ¿Es purpú? ¿Purpú no? ¿Tiene que tener olazas o purpú? Sí. Es ley. ¿Qué? Vale, bueno, no... No. No... No. Pero puede ser mejor. Pero... No... puede ser mejor. Gracias, Daya, por hacer tu pequeña aparición inicial. Te estamos muy... Inicial. Agradecidos. Inicial. ¿Vale? Calcamos lo de inicial. Mira, puede salir Bubi también. ¿Ah, sí? ¡Bubi! ¡Bubi! ¡Ahora! 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 ¡Ahora que está en pantalla! ¡Ahora que está en pantalla! ¡Vamos ahí! ¡Poderío! ¡Poderío! ¡Va mierda! ¡Ya te tengo idolizada, Rico! Y no ha cargado, así que no va a salir. No sale nada. ¡No! Bueno, una vez más, el Raytap vuelve a ser una... ¡Mentira! ¡Mentira! Oye, por lo menos una del set podré sacar, ¿no? ¡No! Una Bubi, una... ¡Yo qué sé! ¡Algo! Está prescrito que no puedas sacar las cosas del set. Bueno, está tirada, vamos a ignorarla, ¿ok? No ha sucedido. No ha sucedido esta tirada. ¿Todo eso que está por detrás es este set? ¡Sí! ¿Y todo eso puede salir aquí? ¡Sí! Si el Raytap funcionara, podría salir. ¡Qué hostias! ¿Brújulas o planetas? Sí, es el set de las galaxias. ¿La galaxia? ¡Galaxias! Llevan planetas y redondetas. Es un chiste ese maravilloso, ¿a qué te lo sabes? ¿Cuál? Que si el mundo es redondo, ¿por qué le llaman planeta? ¿Qué tendría que llamar redondeta? ¡Terraplanismo! Y en casa es coche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha cargado! ¡Ah! ¿Ah? 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 ¡Cargado! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Dayya! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Dayya! Y rico de no sé No sabes tirar flips No sé tirar flips, no está claro Oye, bueno, parecía un poco Hola, chica Mira, tiene prismático ¿Para qué? No te comas el soporte, gata Vale, tenemos a Kika Y el resto, pues es que las tengo Idolizadas a las dos Está muy participativa Y esta Hola Bueno Son pegatinas ¿Pegatinas? ¿Ya has tirado las tres veces de rigor? Oye ¿Todavía has trabajado hasta 100 o así? ¿Hasta que te queden 100, dices? Sí, más o menos Tener ahí la base de 100 Bajar de 100 es como peligroso Es como que me daba vertiguillo Ay, Dios mío 50 No sabes que se viene, ¿no? No No Este set, por ejemplo, no sabías que iba a existir Por así decir Sí, porque esto fue una especie de concurso de dibujo tal y cual Que sea que... ¡Joder! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Hola, Mari! Tampoco eres del set, Mari, por Dios ¡Tú tampoco eres del set y te tengo idolizada! O sea, vamos a ver Hay como... ¡Tropecientas mil cartas! ¿Por qué me salen copias? ¿Por qué hay tropecientas mil? ¡Flip! ¡Uy, de un evento! ¿Por qué no es movie del set? O sea... ¿De un evento? ¿Os podéis creer? ¿Eso es posible? Sí, es posible Baja probabilidad, pero posible Ah, entonces es un cartón eso Pero, pero, pero... ¿Es más raro que un OVR? No Pero... ¿Esta es la única nueva? ¿Y no es del set? ¿Por las otras ya las tengo? Está diciendo eso que tiene que ver con estrella ¿Qué está pasando con el rate up? ¿Qué día es hoy? Hoy es... 18 Está hasta el 20 el rate up Me están súper mintiendo Igual es que hoy justo se apaga en este momento Hoy se apaga en este momento Mira, de verdad, eh Mira, de verdad, eh Mira, de mitad ¿No dices cosas bonitas? Que, 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 que es que, es que... ¡Uy, solo ha salido chica! ¡Mira! ¡Esa chica ha salido! ¡Chica exploradora! ¡Joder! O sea, han salido unas cuantas SRs Y solamente una del set ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Está pasando! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Cuándo se te bajan las pichillas? ¡Uy, misteri! Lo cual suele significar una SR ¡No fue así! Sí, suele significar eso ¡No fue así! ¡Venga, flip, poderoso! ¿Dónde está el flip? ¡Dónde está el flip! ¡Dónde está el flip! ¡Hola, tú tampoco eres del set! ¡What the fuck! ¿Qué cosas, eh? ¡What the fuck! Ya, ¿no? O sea, vamos a ver... Es que no me lo estoy creyendo Yo sí ¡No eres del set! ¡No! ¡Claro que no! Y el resto tampoco ¡Pu! 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 ¡Cosas que pasan! Estadística, eh! ¡Estadística! Rita, te suena mentira Pero como una mierda así de grande La última La última, la última Decían no quiero bajar Me voy triste Yo con este Con este ¡Fuck the system! Voy a ir desde aquí directamente Con el nudillo ahí en plan de que te meto y... ¡Pah, pa! Con la uña de Velociraptor ¡Cat, cat, cat! ¡No, no! ¡No quería ir desde aquí! ¡No quería ir desde la pantalla anterior! ¡Ah! ¡Para que recuerde la mierda que te ha dado! ¡No! ¡Pi! ¡No di yo! ¡Pi! ¡No le he dado! ¡Pi! ¡Ay, ay, ay! ¡Está en la buena! ¡Está en la buena! ¡Pi! 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 Por favor, por favor, Raytab Raytab No me falles ahora Dime que has estado cargando el Raytab ¡Pah! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O era Dayla, no? ¡Sí! ¡Pero no es duster set! ¡Es más bonita! ¡Ay, no! ¡Pah, ya! ¡No está mirando muy mal! a esa la hicimos tirada ¿no te acuerdas? que la idolizabas y se convierte en el puto lobo gracias Aya cuando cargue, gracias Aya tiene orejitas en la capucha en la capucha me voy a trabajar contenta bien ¿ves como te tengo que tapar los ojos? no vale, ¿no es la del set? el rey tap es una mentira si hacemos así, ¿qué tal? no nos jodemos el cuello ¿por qué no? que luego mi grabación se vuelve loca pues, pues, pues bien como es la versión lobo lobo de T, no se puede ver aquí y, 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 y eso y bien, ya está oh my god vamos a idolizar si puedo creo que puedo si, tengo stickers me vais a echar la bronca probablemente si utilizo stickers rosas para idolizarla pero, ¿sabéis qué? la pela hago con mis stickers lo que quiero ¿qué te pela? todo me pela ¿cuántos de estos tengo? ¡10! ¡bueno! hacemos un par para que nos hagan dos SRs y que se nos baje el hype bueno, ya ya tienes, ya estás con el hype no creo que te pase nada ya, ya por eso es el momento de hacer que si sale mierda no importa nada vamos ahí es que es para quitar un poco el mono de tickets azules como en la otra cuenta estoy ahorrándolos pues es para me parece bien y cuando tires en la otra ¿qué vas a tirar? ¿las de 5? sí creo que te lo he preguntado pero se me olvida una vez a otra sí, sí, sí llegará el momento no sé cuándo aún así se juega este juego qué lástima que no valga para nada porque es la ventaja he estado a esto de decir en plan de venga, dos oportunidades más de sacar la UR y no lo he dicho y... ¡oh my god! ¡oh my god! ¡boom shakalaka! venga, boom shakalaka oye, oye, oye y ni quitemos SR para ver ui, se atasca se atasca ¿qué ha pasado? ya lo has tocado ya lo has roto ¡oh picnic canon! esta es la maldición de... de Erin en otra YouTube creo que ya le he hablado alguna vez yo de picnic canon pero bueno ¡oh! ¡Dios! ¡mío! ¡oh my god! ¡good! ¡good! ¡gosh! ¡oh my goodness! ¡buah! ¡qué heavy colega! ¡qué heavy! ¡qué heavy! bueno, a ver poco a poco hacía mucho que no me venía en la caja de regalos porque estaba súper frustrada con lo que me salía tenemos picnic canon y tenemos un montón de cartas que no tienen nada que ver con el set la única que nos ha salido ha sido aquí chica porque sí porque el rey tap es una mentira ya lo hemos podido comprobar exploradora que exploradora luego hay GSR está Daya Daya Sirenita Daya Sirenilla eh ay porque el rey tap sigue siendo una mentira entonces pues no ha sido yo cero y y y no te han tocado más que Daya ¡doble Daya! no te han tocado más que Díaz pa pa bomba 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 ¿y ahora cuál vas a idolizar? ¡oh my god! ¡oh my god! no lo sé igual decora son las dos rojas ¿y? ¿puedo convertirme en mi ¿qué qué 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 ¿qué estatus tenéis? ¿qué cosas sois? esta es azalea y esta es ah azalea pero con otros está vale pues no sé digo puedo hacer mi team de tercer año la canal que tengo no sé qué gustea si gustea tercer año estaría muy bien bueno lo que sea whatever no importa maravilla adiós adiós pero os quiero hacer la comida tengo hambre chao buenos días que paséis buen día like subscribe comentar hola os birro os despide con su beña me si no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.